Música Bueno, hoy tenemos buena información, vean que todos estamos buscando como vernos mejor, como estar mucho más saludable, pero como nos percatamos de eso? Primero, midiendo a través de esta balanza de la que les vamos a hablar, aspectos como la grasa del cuerpo, el agua en el cuerpo, la densidad de los músculos, la densidad de los huesos, todos esos elementos seguramente nos va a dar como resultado darnos cuenta más bien cómo estamos nosotros, cómo está nuestra salud, cómo está nuestro cuerpo. Está con nosotros Tania Johnson Gutiérrez, ya conocidas de WellPro y también Francisco Ríos Marín Martín, que es el nutriólogo clínico, ya lo hemos tenido en reiteradas oportunidades y hoy vamos a hablar de este aparatito que yo creo que todo el mundo lo quiere tener en su casa. ¿Karen? ¿Usted lo quiere tener? Por supuesto. Bueno, vamos a hacerle primero una prueba aquí o yo después se lo va a llevar. ¿Por qué es importante este producto, esta balanza? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos crear esta alianza con ustedes y poder llegar a las familias nicaragüenses que necesitan muchísimo de estos productos. Pues WellPro es una marca que está basada en el bienestar, en llevar bienestar y salud a las familias nicaragüenses y nuestro catálogo de productos es un catálogo muy extenso que va desde nebulizadores, termómetros, tensiómetros, muchas familias nicaragüenses ya han sido beneficiadas con algunas actividades que nosotros hemos hecho a través de ustedes. Pues la báscula, el doctor nos podrá explicar mejor, pero es la verdad de que es fundamental tener uno de estos equipos en nuestras casas. Es una, no es una báscula convencional, ¿no? De las básculas que teníamos anteriormente. De eso quería hablar. Sí, sino que es un equipo especializado, tiene un parámetro hasta 10 personas, o sea que 10 personas en una misma casa se pueden llevar el control de su peso, pero aparte de llevar el control de su peso, pues esto también mide el índice de grasa en el cuerpo, lo cual es fundamental y creo que es mucho más determinante que el peso en sí, ¿no? Bueno, pues sí, exactamente. Para iniciar hay que hacer mención que antiguamente, digo siglo pasado o antes todavía, se utilizaba únicamente un solo parámetro que era el peso corporal, ¿no? Existían unas tablas, yo creo que todos alguna vez vimos algunas tablas que correlacionaban peso y estatura. O sea, si yo mido X cantidad de metros, centímetros, yo tengo que pesar tanto. Había una tabla para hombres, una tabla para mujeres, una tabla para niños y se acabó, de ahí no pasábamos. De hecho, muchas dietas equivocadas, no se sabía exactamente qué era lo que la gente bajaba, porque la gente se subía a una báscula y simplemente les decía, bajé X cantidad de libras o kilogramos, según la unidad que se quiere utilizar. Y la gente no sabía qué estaba bajando, no sabía si estaba bajando agua, si estaba bajando grasa, si estaba bajando músculo. Y este aparato, esta balanza moderna, lo que nos va a indicar a través de una… La técnica se llama bioimpedancia eléctrica, a través de la bioimpedancia eléctrica, nos puede indicar qué cantidad de grasa hay en nuestro cuerpo, qué porcentaje del peso que tenemos actualmente corresponde a grasa corporal. Y eso nos va a dar una idea mucho más exacta de cuál es nuestro estatus. Fíjese, y eso que usted estaba diciendo es muy cierto. Yo recuerdo que cuando te decían, bueno, tu altura es tanto, debes de pesar esto, pero no se tomaba en cuenta una persona que hace ejercicio. Por ejemplo, una persona que va al gimnasio, su composición corporal es muy distinta a alguien que nunca ha ido y que a lo mejor tiene el mismo tamaño. Totalmente, una persona que hace ejercicio va a tener de manera natural, digo, si ya está en una condición positiva, va a tener un porcentaje de grasa mucho menor, pero incluso una persona que por su estilo de vida decide no hacer ejercicio, pero quiere estar en buena composición corporal, también va a tener un porcentaje de grasa adecuado. Hay que tomar en cuenta que las mujeres siempre van a tener cerca de 5, 6 puntos porcentuales más de grasa corporal que los hombres, eso es de manera natural. Los hombres tenemos masa muscular un poquito más desarrollada que las mujeres, aunque no movamos un solo dedo. Sí, así es, de manera natural. Pero bueno, esos reclamos que como yo le digo a mis pacientes se lo hacen a Dios. Porque no, oiga doctor, ¿por qué estamos...? No, doctor, qué sé yo, así nos hicieron, así te hacemos. Pero voy a decir una barbaridad ahorita, mucha de esa grasa va a grandes atributos femeninos. Exacto, ese es el punto. ¿Ah, sí? Ahora, me decía algo muy importante, prácticamente toda la familia puede perfectamente llevar un control. O sea, si alguien que está haciendo ejercicio, que está, doctor, siguiendo un régimen alimenticio, buscando cómo bajar de peso, puede perfectamente con este aparatito llevar ese control. Así es, porque este aparato tiene 10 parámetros. O sea, 10 parámetros, 10 personas en la casa pueden llevarse el control. Y la verdad es que tiene también una memoria que se puede programar para cada persona en la casa. Yo creo que es fundamental intentar, pues todos en familia, es mucho más fácil intentar llevar una vida más sana. Pues si uno lo hace junto va a ser más fácil. Yo creo que tener este equipo en la casa es una gran motivación para que todos en la familia intentemos, pues, ganar un poco más de salud. Yo le voy a decir una cosa también, viendo la utilidad y trasladándola a cada hogar, cuando uno ve pequeños cambios, se motiva, ¿no? Sí. Esos pequeños cambios, y dice alguien, hay que celebrar esos pequeños cambios, ¿no? Y cuando uno se pesa y de pronto, opa, tengo 3 libras menos de grasa con respecto a la semana pasada, yo creo que sé. Y así es como debe ser, los cambios deben de ser de manera paulatina. Nada más una pequeña notación que creo que es muy importante. Gente, hace rato les decía yo que la gente antes no sabía qué era lo que bajaba a la hora de hacer un programa de nutrición o dieta, como le quieran llamar. Ahora está una vez más de moda una dieta que se llama la famosa dieta keto. Seguramente por ahí todo el mundo ha escuchado, ¿no? No me pongo a leerla ni conozco. Es una dieta que fue acuñada hace ya mucho tiempo, hace casi 50 años. Es una dieta basada a través de proteínas y grasas. La gente que hacemos nutrición seria, sabemos que esa dieta no debe de ser realizada por las personas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que antiguamente la gente se subía a la vaso y le decía, oh, bajé 10 libras, 15 libras, pero no sabían de qué. Y con estos monitores sí sabemos de qué se está bajando. O sea, lo que una persona, si se quiere someter a un proceso nutricional de dieta, por ejemplo, como lo hacemos en otro sistema, es perder grasa corporal. Y este monitor nos ayuda precisamente a darnos cuenta que es eso lo que se está perdiendo y no cantidades exageradas de agua, que es muy típico que se pierda mucha agua. E incluso, de manera peligrosa, masa muscular. Y solamente para decir, esta báscula puede perfectamente ser parte de los hogares nicaragüenses porque a través de ustedes, de VozTV, todos los días se está rifando una báscula al día a través de las de Facebook. Así de que síganos, visiten la página de wellpro.es, la página de Facebook de VozTV y a través de estas plataformas sociales usted puede también llevar uno de estos equipos a sus hogares. ¿Dónde lo pueden encontrar la gente? Esto se encuentra en todas las farmacias y en muchos supermercados también. La verdad es que tenemos una presencia nacional, ya Wellpro lleva 10 años en el país, son productos certificados con registros sanitarios y registros internacionales y completamente garantizados. En cualquier lugar lo pueden encontrar. ¿Es fácil de usar? Es fácil de usar, viene con un manual de usuario y lo único que tiene que hacer es meter una serie de parámetros que le pide, que son tres. Uno, el sexo, hombre o mujer, dos, la edad y tres, la altura. Eso es todo. Y luego se puede programar hasta 10 personas en una casa y luego ya solamente se sube y la báscula misma le dice a usted qué porcentaje de grasa, de músculos, de huesos y de agua contiene su cuerpo. Ahora, este control o este equipo, una vez que lo tengamos en nuestro hogar y estamos a lo mejor haciendo un cambio, estamos haciendo ejercicio, estamos comiendo mejor, ¿lo recomiendan hacerlo diario o puede ser una vez a la semana? Yo creo que un monitoreo semanal es más correcto porque sufrir a diario no es bueno. Pero además que el avance, el avance, el avance es relativamente pequeño. Los avances van a ser pequeños paulatinos y no hay por qué realmente sacar el látigo y darnos una latillada todos los días a la hora de subirlos a la báscula. Aparte, hay que tomar en cuenta, bueno, que hay muchas cosas que pueden cambiar a lo largo de un día. Por ejemplo, la composición del agua es una. Los días que hace más calor vamos a pesar un poco más. Pero bueno, precisamente la báscula nos va a indicar que pesamos más porque tenemos más agua. ¿No deberíamos de preocupar, doctor, cuando tenemos mucha agua en el cuerpo o no necesariamente? Sí, claro. O sea, los porcentajes de hidratación también deben de ser los correctos. Un hombre tiene que estar entre 50 y 65% de hidratación, una mujer entre 45 y 60. O sea, sí hay porcentajes. Si estamos por debajo de ese nivel, estamos deshidratados. Si estamos por arriba de ese nivel, podemos tener un edema corporal. Podemos tener mucha más agua en nuestro cuerpo de la que deberíamos y eso también conlleva peligros a la salud. Claro. En el caso de la grasa, sí ya sabemos que... La grasa, la grasa que no se nos pase la mano porque ya sabemos las consecuencias que tiene. El pantalón aprieta, la camisa pega el botonazo, en fin. Miren, bueno, usted que está diciendo en un régimen, no sé si es el término correcto, que está cambiando su estilo de vida. Intentando llevar una vida saludable. Yo creo que es bonito, ¿no? Cuando uno celebra esas cosas, cuando uno se siente mucho más saludable. Y cuando uno dice... Yo le puedo decir una cosa. Imagino que usted ha tenido muchos pacientes que pronto dicen, me cerró una camisa. Esta camisa que ando hoy tenía dos años de no ponérmela. Entonces uno celebra, yo celebro eso. Dios, me quedó esta camisa por fin. ¿Se pueden abrochar los zapatos? Exacto. ¿Pueden hacer este movimiento para llegar hasta abajo y poderse cerrar los zapatos cómodamente? Hasta esas cosas parecen mentiras, pero cambia. Pero aparte de eso, yo creo que es mucho mejor y más fácil hacerlo en familia o en pareja. De acuerdo. Yo estoy llevando, pues estoy utilizando la báscula, estoy visitando al doctor, yo estoy siguiendo todo lo que tengo que hacer para llevar una vida saludable y lo hago junto con mi marido y pues es mucho más fácil que hacerlo uno solito y ver comer al otro chicharrón, pues. De acuerdo. Fíjese que yo le he contado que tenía un amigo boxeador que él, pobre, muriendo... No, pues comiendo bien. No voy a ser exagerado. Y la esposa comiendo de todo. Digo yo, no, las cosas no tienen que ser así, pues. Para mí somos un equipo. Así es. Es mejor en pareja y es mejor en familia y con esto pues va a ser mucho más fácil hacerlo en familia. De acuerdo. Para que todos seamos más sanos. Muchas gracias nuevamente. A ustedes. Más adelante vamos a tener una sorpresita que para todos los que hacemos ejercicio, creo que nos conviene mucho estar muy informados. Bueno, todos los productos son para personas que deben o que pretenden buscar cómo estar mucho más saludable. Así es. Para llevar una vida saludable. Well, por eso es una marca que se enfoca en el bienestar para usted y los suyos, para toda la familia. Gracias nuevamente. Gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.